Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar, gestión de parches y vulnerabilidad integradas. Agradecerles a todos los que se están conectando a esta hora. Comentarles que Bienestar Estudiantil de la Universidad Fidelitas diseñó este programa de aprovechamiento llamado Fidelitas de Impulsa con el objetivo de facilitar webinars con temáticas de actualidad y complementarias a la carrera de nuestros estudiantes, principalmente para aquellos que no pudieron matricular por distintas razones, de forma que se mantengan en constante conocimiento y activos en su proceso de aprendizaje. Agradecemos a la rectora, a la señora Emilia Gassel, al director de carrera de Ingeniería en Sistemas, el ingeniero Wilbert Molina, y subdirectora de carrera, ingeniera Katy Aurenes, quien nos acompaña en esta tarde. Y profesores con permanencia por su colaboración y siempre a disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que enriquecen el proceso de formación de los estudiantes como futuros profesionales. Al final del webinar vamos a dar un espacio para aclarar cualquier duda o consulta. Sin embargo, si tienen alguna duda en el camino, la pueden ir colocando en el chat y las vamos a ir compartiendo inmediatamente con el expositor. Sin más, me permito presentarles al facilitador, él es el ingeniero Luis Martín Nájera Camacho, él es ingeniero con más de 15 años de experiencia, 10 años de ellos en banca privada, con amplia experiencia en administración de servicios críticos, servidores, aplicaciones, almacenamientos, respaldos, redes, mantenimientos, actualizaciones, proyectos de integración y migración. Además, es certificado en redes CCNA, CCNP, WAS y MCSA, así como entornos virtuales, trabajando en tecnologías V7000, EMC, Isilon, VNX, USC, Office 365 y SharePoint. Adicionalmente, cuenta con más de 5 años de experiencia docente. Antes de iniciar, me permito darle la palabra a la ingeniera Katia Brenes para que nos dé unas breves palabras de inicio. Adelante, doña Katia, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en este espacio que ha diseñado el Departamento de Bienestar Estudiantil para que ustedes continúen enriqueciendo su formación con expertos en diversas áreas. Y como dijo Josep, hoy nos acompaña don Luis Najera, que es un profesor de nuestra escuela, del área de la concentración en infraestructura, ¿verdad? Los cursos de administración de servidores y servidores de colaboración. Y les insto para que se animen a poner dudas, preguntas y saquemos provecho de este tiempo. Bienvenidos, y le doy el lugar a don Luis Najera para que inicie con la charla. Ok, muy buenas noches, y muchas gracias a doña Katia, a Josep. Bien, voy a proceder a compartirles mi pantalla. Ok, ahí por favor me indican cuando ya lo pueden ver. Sí señor, ya se puede ver. Ok, permítame un segundo. Listo. Ok, entonces, muy buenas tardes a todos. Bien, hoy la idea es hablar un poco acerca de la parte de gestión de parches y vulnerabilidades. Quisiera tal vez iniciar ahí con una breve introducción de lo que es un parche. Entonces, tal vez, yo les hablaba a mis estudiantes y les decía que, ¿a qué les suena que es un parche? Bueno, entonces lo primero que uno piensa siempre es en esta imagen, ¿verdad? Un parche de un pirata. Eso es lo primero que a uno le viene a la cabeza, ¿verdad? Entonces, pues sí, viene algo relacionado con un parche. Eso es lo que suena a un parche. Pero no, el origen de la palabra se debe a una utilidad que tiene el sistema operativo Unix, que se llama Patch, que fue creada por Larry Wall, que efectivamente lo que hacía era salvaguardar algún producto para poder corregirle, corregirle un parámetro, poderle alterar. Sí, entonces de ahí es donde nace la palabra, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Bueno, algunos lo ven así, lo ven como una curita a Windows, ¿verdad? Entonces, ustedes me imagino que lo conocen por las famosas actualizaciones que hemos visto principalmente en Windows 10, ¿verdad? Donde ya Windows 10, Windows 7, donde ya el mismo computador nos dice que tiene actualizaciones, él lo descarga y nada más prácticamente nos dice a nosotros solo reinicio. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente una función de un parche. Ya a nivel de servidores se usan esquemas de control, esquemas de seguimiento, donde ya yo tengo que ver efectivamente si estoy bien, si estoy mal, cuál es mi porcentaje de avance de parchado, entre otros detalles. Bueno, existen diferentes tipos de parches. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que existen diferentes tipos de parches para un sistema, un sistema, tenemos parches de depuración, que son, el objetivo de los parches de depuración es reparar bugs, ¿sí? Un bug que es algún problema que tenga el software como tal. Tenemos los tipos de parches de seguridad, que esos son los comunes parches de, que solucionan agujeros de seguridad o que simplemente modifican la funcionalidad del programa. ¿Ok? Muy parecido a lo que hace el Windows con nosotros, que nada más el mismo descarga sus parches, sabe la versión que tiene, se comunica contra Microsoft, descarga los parches, y nosotros nada más tenemos que darle reiniciar. Esos son los famosos parches de seguridad. Por otro lado, tenemos los parches de actualización, que consisten en modificar un programa, y aquí si vemos una modificación como tal, un programa e incorporar una metodología nueva. ¿Esto para qué? Bueno, esto para optimizar el programa, para cambiar tal vez un algoritmo, para mejorar o añadir alguna funcionalidad, y eliminar tal vez secciones que están obsoletas en el software. Entonces, no sé si alguno vio también la parte que ahora se nos actualizó el Office, para los que usamos Office 365, usamos Office en Cloud, en Anui, ya el producto se actualizó, entonces se actualizó, prácticamente llegamos, nos logueamos y nos encontramos con que el producto se actualizó. Entonces, ese tipo de funcionalidades, a eso le decimos un parche de actualización. Continuando, tenemos un parche de traducción, son tal vez los menos comunes, que son un parche que se instala a cualquier sistema operativo para cambiarle el idioma, ¿Sí? Para cambiarlo de inglés, español, italiano, francés. Entonces, es prácticamente un parche que yo le instalo a mi producto, ya funcionando, ya en producción, y se lo instalo nada más para cambiarle el idioma. Por último, tenemos los parches de piratería ilegal. Esos son los que comúnmente nosotros conocemos como el K-Gen, como el crack, o lo que nos permite, tal vez tenemos un juego, queremos un software, y conseguimos un K-Gen, o un generador de llaves, que nos permite poner ese software, quitarle el modo de prueba, y ponerle un modo profesional, o un modo full. Entonces, a eso llamamos un tipo de parche de piratería ilegal. Bien, entonces, ya vimos lo que es un parche. Vamos a ver ahora lo que es una vulnerabilidad. Entonces, bien, una vulnerabilidad es una debilidad, o una falla que pone en riesgo la seguridad. ¿La seguridad de quién? De un sistema operativo. Básicamente, le permite a un atacante, ¿Sí? Violar la confidencialidad, los tres pilares de la seguridad. ¿Cuáles son los tres pilares de la seguridad? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, que mediante una vulnerabilidad, yo estoy expuesto a que un atacante pueda violar esa integridad que yo tengo en mi información. Entonces, vean lo riesgoso, ¿verdad? Vean que ya por una vulnerabilidad, ya yo estoy expuesto. Ok. ¿Qué más es una vulnerabilidad? Bueno, una vulnerabilidad está generado por un mal diseño. Suena muy duro, pero sí, es cierto. Una vulnerabilidad está generada por un mal diseño de software. Es decir, ya desde el diseño, desde los cursos de análisis 1, análisis 2, análisis 3, desde ahí yo puedo empezar a corregir esos problemas. Entonces, desde ahí yo tengo que pensar muy bien qué voy a hacer. Si yo, por ejemplo, mis estudiantes en análisis 2, les digo, chicos, vamos todo puerto seguro, vamos certificado digital, vamos con TLS, vamos con SSL. Es decir, ya vamos con todo eso, porque la idea es no fomentar a crear aplicaciones que ya sean vulnerables desde que nacen, ya son vulnerables. Entonces, la idea es ya acostumbrarnos a que desde que nace la aplicación, tenemos que ir con la ruta de seguridad, con el roadmap muy, muy claro en la parte de seguridad. Ok. Entonces, bien. Las vulnerabilidades se pueden clasificar en cuatro tipos. Tenemos cuatro tipos de vulnerabilidades. A saber, una vulnerabilidad tipo crítica de tipo importante. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, ahorita vamos a ver que son críticas, que son importantes, que son de tipo moderado y por último que son de tipo bajo. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos de vulnerabilidades. Bueno, tenemos el ejemplo de vulnerabilidades de desbordamiento de buffer, vulnerabilidad de condición de base condition. Tenemos vulnerabilidades de error de formato de cadena o lo que conocemos como el format string book. Eso es algo que se explota demasiado. Una de las más usadas también, dicho sea de paso, tenemos vulnerabilidades de cross-site scripting, que es la famosa vulnerabilidad, la XSS. Quiero que tal vez memoricen un poco esos nombres por ahí, que los tengan por ahí. Para ahorita, cuando les presento los gráficos, vean cuál de esas vulnerabilidades son las más explotadas. Entonces, vean que tenemos cinco tipos, bueno, siete tipos, perdón. Y van a ver cómo esas vulnerabilidades ya están clasificadas y los entes que las clasifican, el detalle que dan, que es sumamente exigente. Una de las que más se conocen, que es la vulnerabilidad de inyección de SQL, que es que efectivamente al código SQL, yo le dejo portillos, de alguna manera dejo algún portillo abierto, no lo se ve, no le marqué bien el TV, no al Store Procedures, al Trigger, y efectivamente yo dejo un portillo abierto. La famosa vulnerabilidad de denegación del servicio, ahí disculpen, me faltó una O. La vulnerabilidad de denegación del servicio, una de las, de los problemas más comunes en páginas web, donde efectivamente a través de denegación del servicio, yo empiezo a darle tantas consultas a la página, que efectivamente la página, pues, se viene abajo. Vulnerabilidad de, de ventanas engañosas, ¿qué es una vulnerabilidad de ventana engañosa? Es muy común, por ejemplo, que esa persona monte una página, ¿sí? Igual, 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 a tal vez la página del Banco Nacional, Banco Costa Rica, Banco Popular, y efectivamente la persona se loguea ahí, tal vez sin tener el cuidado de haberse fijado, si la página era segura, si la página era cifrada, y solo se loguea ahí, y ya con solamente haber puesto su usuario, y haber puesto su contraseña, lo único que le sale es el mensaje de, contraseña errónea. Pero ya con solo ese mensaje, ya capturaron los datos, y usted efectivamente ya se va a la página original, él baja esa página, le pone la página original, y listo. Usted se vuelve a loguear, y sin ningún problema. Entonces es una ventana engañosa. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que me capturó los datos, me capturó usuario, contraseña, esperan un momento a que usted salga de la página, e inmediatamente se loguean en la página. ¿Qué pasa ahí? Se quedaron con sus claves, tienen su acceso, tienen todo, y prácticamente tienen su dinero, sus cuentas, todo sobre usted. Entonces a eso llamamos una vulnerabilidad de ventana engañosa. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden ir haciendo sin ningún problema. Bien, tenemos cuatro tipos de ataque. Entonces tenemos ataques de tipo de interrupción, ataques de tipo de intercepción, ataques de tipo de modificación, y de fabricación. Entonces bien, el de interrupción, es un daño que se produce un atacante, que es básicamente conseguir que, en un recurso de la red, deje de estar disponible para los usuarios. Un switch, un router, un firewall. No pasa nada, solamente yo pude botar el firewall, pude botar el switch, y dejé el, dejé a la institución, a la empresa, o a la entidad, la dejé afuera. Ese es de interrupción. Después tengo la de, perdón, ahí se me fue. Acá. Después de ahí, tengo la de intercepción, que es básicamente, que un atacante, intercepta, o permite, que durante el tráfico, yo pueda interceptar los paquetes, y pueda identificarlos. herramientas para hacer esto, un wiretrap, un capturador de herramientas, un capturador de tráfico, herramientas que pueden capturar el tráfico, lo interceptan, y yo agarro lo que necesito. Tenemos otro tipo de ataque, que es el ataque de tipo de modificación. Básicamente, es interceptar, manipulo, y vuelvo a enviar. Entonces, yo capturo el paquete, modifico lo que necesito, y lo vuelvo, lo vuelvo a enviar, sin yo estar, previamente autorizado. Entonces, qué sé yo, cambio montos, rebajo tarjetas, cambio números, cambio número de tarjeta, cambio fechas, y, pasa como si fuera una transacción, totalmente válida. Por último, tenemos los tipos de ataque de fabricación, que estos son tipos de ataque, que es uno de los más peligrosos, ya que ha sido diseñado, para engañar al usuario, cuando se da a un sitio web, que se cree que es legítimo, pero en este caso, se crea una página idéntica, a una original. Es decir, que si nos devolvemos acá, podríamos decir, que una vulnerabilidad, de una ventana engañosa, se clasifica, como un tipo de ataque, de fabricación. ¿Ok? Bien, entonces, con todo este asunto, que hemos comentado, de lo que les he hablado, ¿qué es lo que buscan? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, buscan apoderarse de datos personales, buscan apoderarse de localización, de contactos, de números de educación, de números de identificación, buscan apoderarse de información financiera, cuentas, saldos, tarjetas, fechas de vencimiento, cuentas, accesos, buscan apoderarse de credenciales de acceso, algún acceso que usted tenga, una VPN, por ejemplo, ahora, que está tan de moda el teletrabajo, si usted tiene logueado su acceso de VPN, ese usuario y esa contraseña que usted usa para ingresar al VPN, pues, se ve afectado, ¿verdad? Pueden, pueden tener acceso ahí, y por ende, ya pueden ingresar a la compañía, porque tienen acceso de una VPN, y una vez que están dentro de la VPN, o dentro de la compañía, pues, es muy fácil, ¿verdad? ya tienen un IP, ya tienen un default gateway, tienen un router, tienen acceso a estar dentro de la compañía. ¿Qué más buscan con esto? Bueno, algunos buscan infectar con malware, infectar con algún virus, con algún malware, con algún capturador, con algún, alguna forma, ¿sí? ¿Qué más se busca? Bueno, llamadas telefónicas falsas, llamar algún contacto, mira, soy, eh, Luis Najera, y tal vez, le dicen, mira, soy Luis Najera Camacho, y tal vez llaman a Josette, que es la compañera que de acá, nos está acompañando de bienestar estudiantil, y ya Josette sabe que Luis Najera Camacho, pero ya empieza a investigar un poco más, y Josette empieza a, a generarle esta duda, ¿sí? Entonces ella dice, ¿qué va? No es, este, este no es, sí, entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con eso, porque, a como estamos en este momento, estamos muy, muy expuestos. Buscan, digamos, tener acceso también a SMS, ahora, eh, más que, muchos de nosotros tenemos el WhatsApp web, ya instalado, ya por defecto, levanta en nuestros computadores, inmediatamente, eh, un consejo, no lo hagan así, mejor siempre, eh, escaneen, cierren la sesión, háganlo siempre, porque, si por O por B, su computador se extravía, se lo roban, eh, van a tener ya, acceso a toda la libreta de contactos de su WhatsApp, entonces, eh, tal vez con eso, piénselo un poquito, de que, ya, no solo se robaron su computador, sino que ya tienen acceso, a todos sus contactos, entonces, es un poco, más delicado todavía. Acceso a redes sociales, acceso a sus cuentas, LinkedIn, Facebook, Twitter, ya, todo ahí, y por último, acceso a correo electrónico, ¿verdad? Muchas veces ahí tenemos claves, contraseñas, colillas de pago, cuentas, entonces, vean, vean lo sensible que, que, que estamos ahí en ese tema. Ok. para el 2019, eh, el 2019, se genera un nuevo récord de vulnerabilidades reportadas, entonces, eh, los fallos críticos y de alta severidad que se conocieron en el 2019, eh, es una cantidad que, que sumando, sumando los últimos 10 años, no alcanza la cantidad de vulnerabilidades que contabilizamos en el 2019. Me explico mejor y vean el gráfico. para el, el 2019, teníamos solamente Microsoft, tenía 6,814 vulnerabilidades, ¿sí? O sea, que, de, de la cantidad de productos o vulnerabilidades por producto, teníamos 12,9 productos vulnerables, ¿sí? Es decir, que yo tenía 100 productos Microsoft, 12, bueno, casi 13 productos eran vulnerables. Un, una cantidad sumamente alta, ¿sí? Entonces, vean que, eh, no, 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 no se salvan, o sea, casi que todos los sistemas operativos, todas las plataformas, dígase Oracle, IBM, Google, Apple, Cisco, Adobe, Debian, Linux, o sea, todos, todos los sistemas operativos tienen vulnerabilidades. No es que como es Open Source, no, no, no las tenemos, ¿verdad? Tal vez en, en un, un menos, un menos porcentaje, pero vean por ejemplo un Debian, un Debian tiene casi la mitad, un 50% de lo que tiene un Microsoft, ¿sí? Pero igual tiene, son un, casi 4,000 vulnerabilidades, son bastantes. Entonces, no es que no las tenemos, ¿sí? Sí las tenemos, y, y se presentan, no es que como es software libre, como es Open Source, podríamos decir que no tenemos vulnerabilidades, y no, eso no, no es así. Ok, ahí les dejo la fuente, yo les, voy a, a compartir ahí la, la presentación con Josette, por si alguna, alguna persona la necesita, o la necesita, agarrar para insumo de algún trabajo, o formato, ahí les dejo también la fuente, de donde tomé este gráfico, la, la entidad es muy seria, es la, la gente de, no 32, o sea, son, son entidades bastante serias, las fuentes, por ejemplo, este que viene a continuación, es el que nosotros más usamos, en la parte de, de banca, bien, lo primero que tengo que contarles acá, es que, eh, todas las entidades reguladas por Conasif, si, eh, que es la institución que, 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 que regula toda la parte de, de las entidades regulatorias, su GESI, su GVAL, eh, su PEM, y la parte de su GES, son reguladas por Conasif, Conasif, eh, indica, que si usted quiere, o necesita, emitir tarjetas de crédito, o de débito, usted debe acogerse, al estándar PCI DSS, si, si usted no se acoge a ese estándar, usted no puede, si, no puede vender, o no puede emitir, ese tipo de, eh, tarjetas, que es el estándar, eh, PCI DSS, bueno, es el Payment Card Industry, Data Security Standard, eso es lo que significa, PCI DSS, y por ende, si usted no cumple con ese estándar, no puede participar en la bolsa de valores de Nueva York, entonces, por ejemplo, para, eh, las entidades que, o bancarias, no poder participar en la bolsa de Nueva York, creo que es un tema muy, eh, delicado, entonces, vean que, por ejemplo, en toda la parte de, de, del Full Stack View, si, donde tenemos toda, todo eso, eh, todo ese, ese detalle, tenemos un 18% de vulnerabilidades, si, es un montón, o sea, tenemos, eh, casi un 80% está seguro, pero un 20% estamos expuestos, solamente en la parte, lo que llamamos el Full Stack, aquí llamamos el Full Stack, bueno, llamamos el Full Stack, Firewall, Servidores, eh, toda la parte de proveedores, toda la parte de las entidades, o los locales, donde, donde hay un punto de acceso, o un punto de red, a la, a la institución, o a la empresa, después, tal vez, en menos medida, en la vista de network, donde ya, eh, tenemos switches, donde ya tenemos, eh, equipos más avanzados, por ejemplo, los Catalyst, donde ya tenemos equipos, hay, equipos de almacenamiento, tienen un 13% de, de, de expuesto, de vulnerabilidades, es poco, esta capa de red, es poco, pero vean que aún así, tenemos un 13% que no estamos cubriendo, si tuviéramos mil, eh, cien, cien vulnerabilidades, o cien, tendríamos 13, de ellas, que no estamos cubriendo, que tenemos, como dicen, el portillo abierto, pero vean que, la, la mayor cantidad, de las vulnerabilidades, se presentan, en la capa web, si, ahí es donde está, la mayor cantidad, de vulnerabilidades, sí, y vean que, no, no lo digo yo, verdad, lo dice, el PCI Security, el Security Standard, o sea, esto es, eh, una entidad, de regulación, sumamente seria, y vean que, el 32%, de las, vistas, o digamos, de las páginas, web, que tienen, eh, este soporte, o que tienen, estas condiciones, son vulnerables, o sea, más del 70%, si, está bien, pero tenemos, un 30%, de las páginas, web, que están expuestas, y para esto, nosotros, no es nada nuevo, por ejemplo, hace dos días, eh, la página del BAC, no estaba sirviendo, hace ocho días, la página del Banco Popular, hace creo que un mes, la página del Banco Nacional, o sea, vean que, pasa mucho, es muy normal, si, es muy normal, que es lo que se pretende, bueno, lo que buscamos con esto, es corregir ese problema, ver de qué manera, podemos corregirlo, o mitigarlo, vean este de acá, este es, eh, de un sitio oficial, de los estados, del gobierno, de los Estados Unidos, ahí les dejo, el link correspondiente, donde, eh, ellos, califican, ¿sí?, califican, eh, cada, cada un, cada uno de los clientes, ¿sí?, cada uno de los clientes, con la vulnerabilidad, que más explotan, ¿sí? hay un listado oficial, que se llama, el CVE, el CVE, es el Common Vulnerabilities and Experts, que eso quiere decir, que es, eh, vulnerabilidades de exposiciones comunes, ¿sí?, son lo más común, entonces, esta, esta, esta entidad, que es, eh, hecha por CISA, por la gente del FBI, por la gente de la Bolsa Nacional de Valores, eh, ven, ¿cuál es la exposición? ¿Qué, qué más está, qué más está pendiente ahí? Y vean, por ejemplo, eh, cómo, digamos, Citrix, ya, eh, está superando, ¿sí?, está muy, muy por encima, con un, un tipo de, eh, vulnerabilidad, que se llama, Arbitrary, Arbitrary Code, Execution, ¿sí?, entonces, ya él tiene, cada una de todas esas listas, le dice, ¿dónde se presenta?, ¿cuál es el cliente que lo tiene?, y le da un CS, un CVE, que eso es un identificador, de que es una vulnerabilidad conocida, y lo escala, en razón de qué tanto se explota, entonces, esa es una página muy, muy útil, porque podemos ir viendo, cuál plataforma tenemos, en mi caso, yo administro Citrix, y qué es lo que pasa con eso, bueno, lo que pasa con esa vulnerabilidad, es que, si ingresan a mi sistema, a través de una VDI, y ingresan, pueden ejecutar, cualquier código, arbitrariamente, desde adentro de la VDI, o desde adentro de la máquina virtual, sin presentar, mayor detalle, sí, entonces, eleva los permisos, y ya elevando los permisos, están adentro, y pueden ejecutar, entonces, cómo hago para, corregir ese esquema, o cómo hago para ir cerrando, esos portillos, que a veces yo tengo un muro, y yo digo, de aquí en este muro, no hay forma, pero mucha gente planea, brincarse el muro, mucha gente planea, romper el muro, y hay otra gente, que dice, hago un hueco, paso por debajo, e ingreso, pero, para alguien que hace el muro, siempre hay alguien que piensa, cómo brincarse el muro, sí, entonces, este dibujo, me gusta mucho, porque siempre hay, gente que dice, ah no, yo puedo brincarlo, ah no, yo puedo hacer esto, yo puedo pasar por debajo, o sea, siempre, se busca, o buscan, cómo, brincar el muro, cómo digamos, poder ingresar, y qué, y cuál es la idea de esto, bueno, la idea de esto, es hacer un análisis de vulnerabilidades, que tiene como objetivo, que, bueno, de ahí, evaluar, las debilidades o brechas, que pueden existir, en un determinado software, esto para qué, bueno, esto para que, yo pueda definir, qué, qué voy a hacer, hay dos tipos de análisis, de vulnerabilidades, uno de tipo interno, y otro de tipo externo, qué es uno de tipo interno, ese análisis, yo lo hago a través de una herramienta, que ahora más adelante, se los voy a mencionar, y yo desde adentro de la red, es decir, con permiso, con estructuras, con IPs, con servidores de prueba, con todas mis herramientas, escaneo las vulnerabilidades, desde adentro, quien puede sacar información, pueden pegar una llave maya, puedo descargar archivos, puedo visitar sitios con, con virus, qué tan factible es mi antivirus, todo eso, desde adentro, ahora bien, tenemos, la, el análisis de vulnerabilidades, pero externo, es decir, yo estoy externo, a la institución, a, a mi empresa, y desde ahí, yo intento atacar, es decir, ingresar, a través de qué, a través de todos los medios, que sean posibles, entonces, yo empiezo a ver, qué tan factible es, empezar a ejecutar, código adentro, a ver si puedo ingresar, a ver qué me detiene, a ver si tengo un IPS, si tengo un IDS, si tengo un firewall, si tengo algo que me detecte, que hay alguien, que está intentando ingresar, ahora bien, dentro de estas fases, de análisis de vulnerabilidades, tenemos tres, tres fases, sí, dentro de este, tenemos tres fases, el reconocimiento, de esas vulnerabilidades, donde yo enlisto, cuáles son mis posibles puntos de falla, sí, y después ya empiezo a generar, un escaneo, sí, a través de algunas herramientas, entonces, yo puedo escoger, alguna herramienta, que me pueda hacer, ese escaneo, y después yo realizo, realizo el escaneo, realizo el escaneo, de vulnerabilidades, a través de cuáles herramientas, bueno, yo les voy a presentar algunas, son las más comunes, Insight, VM, Nessus, esa es la más, conocida, o la más, en mi caso, es la que utilizo, entonces, para mí, la más intuitiva, tenemos a la gente, de UC Central, esta es muy utilizada, en toda América del Sur, porque es una herramienta, colombiana, es bastante buena, entonces, es muy, muy utilizada, tenemos otra, de las herramientas, mayormente utilizadas, que es Qualys, y por último, tenemos, a la gente, de OpenBus, esta gente, de OpenBus, se encarga mucho, en hacer análisis, de vulnerabilidades, para sistemas abiertos, por ejemplo, Linux, Debian, todos ellos, de la parte de distribución, en Linux, se encarga, la gente, de OpenBus, ok, entonces, bien, hallazgos, desde un Nesus, acá, yo les pude compartir, cómo se ve, ya una herramienta, Nesus, trabajando, entonces, una herramienta, Nesus, trabajando, se ve de esa forma, si, eso es un análisis, real, donde yo tengo, un Nesus, y yo empiezo, a decirle, vean, si, escaneéme, este segmento de red, este es el segmento, de host, este es el segmento, de storage, este es el segmento, de red, este es el segmento, de recursos humanos, y empiece a escanearme, si, entonces, ahí me va diciendo, qué tan factible, cuál es mi porcentaje, de cobertura, si estoy bien, si estoy mal, cómo, cómo voy, me va midiendo, las vulnerabilidades, que tengo, y lo más interesante, de esta herramienta, es que me sugiere, me da una sugerencia, de cómo corregir, de cómo solucionar, entonces, ya entrando, a la parte, de corregir problemas, bueno, tenemos la parte, de mantener al día, los parches, del sistema operativo, tener una política, de control, de parchado, ya sea, de tipo mensual, de tipo trimestral, mantener actualizados, los fingers, vean, que aquí hablamos, de fingers, si, los fingers, son los controladores, de nuestros drivers, no los controladores, de software, que a eso, le llamamos parches, los fingers, son los controladores, de nuestro driver, del finger, de la tarjeta de red, el finger, de la tarjeta gráfica, el finger, del procesador, el finger, del bios, entonces, a eso, le llamamos, con mantener actualizado, nuestros, el finger, de nuestros dispositivos, y, por último, se recomienda, implementar, un doble usus, adicionalmente, a eso, también, tener una política, sobre vulnerabilidades, tanto externas, como internas, identificar, o hacer identificación, de posibles eventos, por medio de un escáner, se recomienda, tener al menos, un escáner, y atacar, las vulnerabilidades, de orden, de mayor, a menor, si, desde la más crítica, hasta, importante, moderada, y baja, recuerden, que esas son, las cuatro, clasificaciones, que tienen, las vulnerabilidades, entonces, bien, que, a qué, entonces, llamamos, gestión de parches, y vulnerabilidades, después de tener, todo esto, bueno, la gestión de parches, de vulnerabilidades, se debe abordar, como un proceso unitario, muchas veces, tenemos los parches, por un lado, y las vulnerabilidades, por otro lado, entonces, lo que, nos llama, la gestión, es, cambiar, a que, bueno, vamos a ver, cuántos parches, tenemos, entonces, vamos a Windows, vamos a ver, cuántas, vulnerabilidades, tenemos, y nos vamos, para la herramienta, todo lo que se recomienda, es, hacer una solución, integrada, de gestión de parches, y vulnerabilidades, es decir, que a través de una herramienta, yo tenga todo, tanto mis parches, mis vulnerabilidades, yo pueda, gestionar, todo, eso es lo que se busca, y, hacia ese punto, vamos, entonces, esto también elimina, la necesidad, de hacer análisis, redundantes, es decir, hacer un análisis, para la parte de parches, y hacer un análisis, para la parte de vulnerabilidades, entonces, yo tuviera eso, nada más, hago un único análisis, con una única herramienta, y tengo todo, entonces, ¿qué me va a habilitar esto? bueno, me va a evitar problemas, como las dificultades, para escalar, ¿por qué? porque, voy a evitar, que esas herramientas, por separado, ¿verdad? esas herramientas, por separado, me permitan soportar, más dispositivos, en lo largo del plazo, y adicionalmente, el entorno, DTI, es muy dinámico, se caracteriza, por la constante, adicción de activos, es decir, hoy tenemos una máquina, mañana sumamos otro, después tenemos una hand gel, tenemos una tablet, tenemos, otros dispositivos, y muchas veces, eso que ya tenemos, ese escáner, o eso, no nos sirve, para esa nueva, integración, entonces, ¿qué nos va a generar esto? y esto nos va a generar, tener que, hacer un mayor, presupuesto, de seguridad, ¿por qué? porque, voy a tener que hacer, una implementación, voy a tener que tener, un mantenimiento, para esas herramientas, por ejemplo, hace tiempo, conocí una empresa, esa que, tenía una herramienta, de escáner, pero escaneaba, solo equipos Windows, y los equipos Mac, y los equipos Linux, y los equipos Unix, no, eso no, otra herramienta, otra herramienta, otra herramienta, entonces, esto le costará, a veces, el doble, el triple, o mucho más, así, de simple, ¿por qué? porque esto va a ser, inversiones, capacitación, licencias, costos, personal capacitado, entonces, al fin de cuentas, me va a generar, muchísimo más, gastos, entonces, ¿cómo prevenimos, toda esta situación? En resumen, y para ir cerrando, ya con este tema, podemos decir, que para evitar, para que las empresas, puedan evitar, este tipo de ataques, necesitamos, necesitamos crear, una cultura de seguridad, una cultura, de, que la gente esté muy bien, de que la gente sepa muy bien, de que, le hablan cuando le hacen, ingeniería social, crear un inventario, de riesgos, de seguridad, que, dispositivos protegidos, discos duros, de las máquinas, encriptados, que si a usted le roban la máquina, lo asaltan, usted nada más diga, primero su vida, tome mi máquina, llévesela, le robaron la máquina, de la empresa, sí, pero su disco duro, lleva encriptado, no, no hay pérdida de información, no hay fuga de información, contraseñas, protocolos de seguridad, no descargar programas piratas, que muchas veces generan, más problemas, control de dispositivos, extraíbles, que puedo pasar, no hay llave de malla, que no puedo pasar, que si debo, o por qué, y ese por qué, elevar un permiso, por qué yo debería de usar, un dispositivo de estos, y por qué no, muy fácil de perderse, información, sensible, y ese tipo de cosas, y si lo debo utilizar, encriptado, es la recomendación, ya para, ir cerrando, también evitar, dar datos personales, desconfiar de los mensajes, de remitentes, que no, conocemos, denunciar, a las autoridades, cuando tenemos una llamada, cuando tenemos un correo, al tener, un filtrado web, es decir, tener un ASA, tener un firewall, tener un IDS, tener un IPS, sistemas de recuperación, ante desastres, un plan de contingencia, un VIA, un plan 2R, contar con, si, cyber seguros, eso es una muy buena opción, hoy por hoy, hay empresas, que tienen, cyber seguros, formación de empleados, hacer capacitación, al empleado, como tal, decirle, qué puede hacer, qué no puede hacer, por qué debería de hacerlo, por qué no debería, de darle click, a todos los, enlaces, que llegan al correo electrónico, y, por último, asesorarse por expertos, realmente, hay mucha gente, que, no se asesora, y nada más, se tira al agua, y, vamos a ver cómo nos va, entonces, realmente, ahí nos estamos exponiendo, obviamente, si no tenemos, ese control, ese conocimiento, no sabemos cómo abordar el tema, lo mejor, es ser asesorado, buscar quién nos puede ayudar, a asesorarnos, a tener algún, un panorama más claro, y lo mejor, preguntar, aquí, en la universidad, hay profesores, sumamente capacitados, que una pregunta, no, no está de más, y también, para, para eso estamos, en lo que yo pueda ayudarles, con mucho gusto, estoy para servirles, y, en este momento, Joseph, estamos cerrando nuestra, nuestra charla, si tienen alguna duda, o consulta, con mucho gusto, les dejo ahí, abierto el espacio. Excelente, don Luis, muchísimas gracias, la universidad, agradece su participación, en este, con todo gusto, en esta actividad, verdad, esperamos este, esta charla, haya sido, de provecho, para todos los que, pues, nos están acompañando, vamos a abrir el espacio, por si tienen, alguna pregunta, o comentario, que quisieran hacer, lo pueden hacer, en el chat, o bien, pueden levantar la mano, y también les habilitamos, el micrófono, para que puedan conversar, entonces, vamos a dar un minuto, a ver si, alguien se anima, a hacer alguna pregunta. Mientras, se animan, por ahí, a preguntar, recordarles, que esta actividad, ha sido grabada, y posteriormente, ya para la próxima semana, la vamos a estar compartiendo, si alguien la quisiera, nos puede escribir, a bienestar, arroba, fidelitas.ac.cr, y como lo comentaba, también, don Luis, él nos va a hacer llegar, la presentación, entonces, si alguien la desea, pues, también, con muchísimo gusto, se las podemos compartir. Con todo gusto, yo sé, pero ahorita, en la tarde, bueno, en la tarde, ahorita, en la noche, les paso la, la presentación, sin problema. Excelente, bueno, creo que no hay preguntas, ¿verdad? Esperemos que haya sido, porque todo quedó muy claro. Esperemos que sí sea. Excelente, bueno, de esta manera, damos por concluida, esta actividad, esperamos igualmente, pues, como les digo, haya sido de provecho para todos ustedes, de aprendizaje, y, pues, de esta manera, damos por finalizada la actividad. Muchísimas gracias a todos por su participación, que pasen muy buenas noches, y feliz fin de semana. Igualmente a todos, buenas, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.